La incursión de un agente de la policía judicial del Distrito Federal junto con un fiscal y un ministerio público a bordo de un vehículo compacto que luego fue destruido por estudiantes que sabían que esto iba a ocurrir, es decir, que iban a entrar judiciales, tiene lo que ahora le doy en exclusiva en marinor.com. Por petición del rector José Narro Robles, hay una agencia especializada del Ministerio Público encargada de conocer y de investigar delitos dentro del campus de la máxima casa de estudios. Al año, esta agencia especial de la Universidad a solicitud del rector investiga cerca de 300 delitos. Lo que se dijo de que iban en una investigación por el robo de un celular resultaba muy dudoso y francamente ridículo. Pero claro, en el momento en que, en conocimiento del rector que fue el que solicitó de esta agencia, había habido un incidente, de inmediato Narro Robles salió a pedir que en la soberanía y en la autonomía de la UNAM no entrara la policía. Pero el rector se le olvidó reconocer que la autonomía es en materia de academia, no es una ínsula la Universidad Nacional. Y tratándose de leyes, es igual que cualquier territorio. El agente que disparó sí tiene delitos sobre él, que es abuso de autoridad, disparo de arma de fuego injustificado, pero también lo que corresponde a un hecho que encendió una hoguera de una generación de profesionales en el fosilismo que habitan el auditorio Che Guevara y que viven ahí y son también los que tienen su hortaliza, bueno, de pura marihuana, pero la siembran, la cosechan, la acondicionan y se la fuman. El jefe de gobierno del Distrito Federal, pero más el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, estaban ajenos a las decisiones de haber entrado a la UNAM y peor aún lo que hizo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio Rodríguez Almeida, para meter granaderos adentro de la UNAM en lo que degeneró en choques que llegaron casi hasta insurgentes y ejerías. Esto ha movilizado a los universitarios. El jefe de gobierno desaparecerá, si no es que ya está, sin operación y desmontada, esa agencia especial que lejos de corregir vino a empeorar una situación que debe ser tratada de otra manera y que el jefe de gobierno dará a conocer en breve. Gracias. Gracias.